La Policía Metropolitana de Soacha capturó por porte de armas y tráfico de estupefacientes a alias El Paisa, un joven de 23 años. Esta persona de 23 años tenía medida de detención domiciliaria y desde su propio domicilio expendía sustancias estupefacientes en el sector del barrio Terranova, en la Comuna 4 de Soacha. En medio del allanamiento, las autoridades incautaron diferentes elementos. Fueron hallados más de 400 gramos de marihuana tipo Crip, asimismo dosis de bazuco y un arma traumática modificada con munición letal para emplear esa citada arma. Por delitos como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Además, tenía dos anotaciones por hurto y tres anotaciones por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. De esta manera, se logra un importante golpe, sacando de circulación a este actor criminal que venía generando actividades delictivas en el sector de Cazuca. Según reportes de las autoridades, el detenido tenía por oficio el reciclaje.